Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, gracias. Tiene que pedir los auriculares allá adelante, por eso. ¿El resto me escucha bien? Perfecto, bueno. Es un poco difícil hablar de esta forma, pero vamos a intentar, vamos a hacer el mejor esfuerzo. Bueno, bienvenidos a la charla. Vamos a hablar sobre el futuro de las ventas y de las ventas online, obviamente. Y vamos a estar hablando de algo muy necesario, que es integrar los libros impresos con los libros digitales. Antes de arrancar, quiero hacer un breve pantallazo de quiénes somos. Mi nombre es Nicolás Parola, trabajo dentro de Publicala. Publicala es una plataforma que permite a editores, a pequeños autores, como a grandes grupos editoriales, tener una tienda en línea propia y poder vender principalmente e-books, tanto e-pub como pdf, como audiolibros. Trabajamos con más de 400 clientes activos vendiendo en todo el mundo. Primero, tenemos presencia en 32 países y ya llegamos a 1.800.000 usuarios finales que leen a través de nuestra plataforma. Y hoy les voy a contar algo más que estamos lanzando dentro de Publicala. La agenda de hoy va a ser, vamos a estar recorriendo algunos puntos. Vamos a hablar del mercado de las ventas del libro online. Vamos a ver de la importancia de tener una tienda propia. Vamos a hablar sobre el concepto de tener el libro en el centro, no importa el formato. Y luego vamos a ver algunos recursos para aumentar las ventas. Ese va a ser el itinerario del día de hoy. Así que vamos a arrancar con cómo está hoy el mercado de las ventas en línea. En general, aquí ven cómo es la progresión del mercado de las ventas retail. En general, de cualquier, no importa el rubro. Vemos que los primeros años las ventas online se fueron duplicando cada cuatro años. Y la proyección es que siga creciendo. Me costó calcular ese número, le soy sincero, porque me costó agregarle ceros. Pero en términos españoles son 8.148 billones de dólares. Para los norteamericanos serían 8.148 trillones de dólares. Lo que va a estar alcanzando en solamente un par de años las ventas online. Ya vemos la gran importancia que tiene vender en línea. Ahora, nos vamos a entender cómo son las ventas de libros en línea. Y aquí tengo un gráfico para el mercado de Estados Unidos. Y vemos que año a año las ventas en línea han ido subiendo y han ido bajando las ventas físicas. Las ventas físicas, ¿qué son? Son las ventas en entrar a una librería e ir y comprar. Ventas en línea puede ser o me compré un e-book o me compré un audiolibro en línea. O compré un libro que después pasé a recoger en una librería física, pero lo compré en línea. Y vemos que año a año, hasta el 2020, seguramente luego de la pandemia fue mucho mayor. Año a año las ventas online de libros fueron aumentando. Y en el mercado europeo, bueno, tenemos a la Federación Europea de Editores que ha estado midiendo en los últimos años cómo ha sido la progresión de las ventas en línea y vemos que está en aumento. Seguramente en un par de semanas tenemos la Feria de Frankfurt donde la Federación va a estar mostrando los datos del 2022 y ahí vamos a ver cómo se siguen comportando las ventas en línea, pero estamos viendo que la importancia de ventas en línea de libros en Europa está en aumento y es muy importante dentro de los otros canales de venta. Para repasar entonces tenemos un mercado de ventas en línea creciente, que eso además de ser general también genera cultura y estamos viendo un cambio cultural en donde la gente está más propensa a comprar en línea. Estamos viendo que las ventas como canal de venta, las ventas online de los libros es cada vez mayor. Lo estamos viendo tanto en el mercado de Estados Unidos como en el mercado europeo. Ahí ya tenemos dos elementos importantes. Y un tercer elemento es cómo se comportan los libros electrónicos y los audiolibros. ¿Por qué? Porque esos dos formatos principalmente y casi exclusivamente se realizan a través de las ventas en línea. ¿Y cómo ha ido evolucionando ese mercado? Bueno, tenemos la venta de audiolibros, por ejemplo, en Estados Unidos donde año a año han ido aumentando. Aquí tenemos también, esto es en millones de dólares, o sea, estamos hablando de 1.800 millones de dólares para el año pasado de ventas de solamente audiolibros. Y para, por ejemplo, lo que es el Reino Unido, también han ido aumentando año a año. Y también en términos de audiolibros tenemos el reporte que hace Bookwire y Libranda. Esto es un informe de 2.12 que evalúa, que va monitoreando a la industria de los audiolibros, donde vemos que entre el 2021 y el 2022, ambas distribuidoras, que seguramente muchos la conocen, han aumentado un 52% para el caso de Bookwire y un 50% de ventas de audiolibros en español de un año hacia el otro. Entonces estamos viendo que el audiolibro como formato sigue creciendo y sigue imponiéndose. ¿Y qué pasa con los e-books? Esto también es un informe de la Federación Europea de Editores, que ha venido monitoreando año a año la evolución del e-book por sobre los otros formatos y vemos como año a año han ido creciendo ese formato para en el 2021 significar el 12% de las ventas de las editoriales. Entonces, vamos a recapitular. ¿Qué tenemos? Tenemos un mercado de ventas en línea creciente. Tenemos ventas editoriales, ventas de libros online creciente. Y tenemos que los audiobooks y los e-books siguen creciendo como formato elegido por el público. Entonces, si yo junto esas tres cosas, la respuesta es la industria editorial, las editoriales no pueden no atender el canal de ventas en línea. Ya no lo pueden hacer y en el futuro va a ser insoslayable y lo tienen que hacer y se tienen que encargar de eso. Entonces, ya dejamos establecido que las ventas online es un canal que no se puede descuidar. Ahora, dentro de los canales online hay muchas formas de comercializar. Seguramente muchos están pensando en Amazon, muchos están pensando en distribuidoras como las que mencioné de Book Buyer y Libranda. Pero hoy les quiero hablar de la importancia de tener una tienda propia. Les voy a dar cuatro conceptos sobre por qué deberían todos los editores, incluso los autores, tener una tienda propia. Vamos a hablar sobre cada uno de estos puntos, que es el dominio sobre el modelo de negocio. Es obtener los datos necesarios para la toma de decisiones. Es construir comunidad, que para mí este es un gran punto. Yo estoy muy enamorado del punto de construir comunidad. Seguramente me explaye mucho más ahora cuando hablemos de eso. Y que esté disponible como servicio. Y voy a hablar de qué significa que esté disponible como servicio. Déjeme que controle el tiempo. Vengo muy bien. Bueno, tener un dominio sobre el modelo de negocio. ¿Qué significa esto? Los que ya venden online a través de otras plataformas saben que se tienen que adaptar al modelo de negocio de la otra plataforma. Tiene políticas establecidas donde no se puede mover de eso. Hay plataformas que son solo de suscripción. Hay plataformas que son solo de suscripción y que imponen un modelo de distribución de regalías muy específico. Hay plataformas que tienen una política de retail solamente. Pero es la plataforma quien impone su modelo de negocios. Teniendo una tienda propia, es la editorial o el autor o el grupo editorial quien decide cómo vender sus libros. Y no solo decide porque es su mejor modelo, sino es el modelo que están esperando sus clientes. Si sus clientes es una institución y necesita una venta institucional con una tienda propia como la nuestra, se permite hacerlo. Si quieren vender retail, lo pueden hacer. Si quieren vender suscripciones y trabajar las regalías de acuerdo a su propio modelo, también lo pueden hacer teniendo una tienda propia. Se puede decidir la política de precios. En muchas de estas plataformas no tenemos opción o tenemos la opción de tener una única política de precios. En cambio, con una tienda propia puedo ser tan agresivo como quiera. Puedo tener en algún momento determinado promociones muy específicas. La verdad que la variedad de todas esas cosas que uno puede hacer es enorme porque tiene una tienda propia. Se puede elegir qué resaltar. Quizás uno quiera resaltar parte de un catálogo más antiguo porque quiere sacarse existencias de encima. Lo puede hacer, puede poner en primer lugar una novedad para poder impulsarla mejor. Lo decide la propia editorial o el propio autor porque tiene dominio sobre su tienda. Y luego se puede mostrar con su marca, que esto también es importante. Ya no es un tercero quien vende su contenido. Son ustedes mismos quien vende su contenido, quien se presenta al público con su propia marca, con su estética, con su imagen y también poder sacar partido de eso. Porque muchos de ustedes han construido una imagen de seriedad, una imagen hacia el público, que con una tienda propia la pueden mantener. Se pueden obtener datos. Esto es muy importante para quien opere y haga campaña de marketing y tome decisiones de negocio con datos en tiempo real. No tienen que esperar un reporte. Lo pueden tener en tiempo real en ese momento. Pueden conocer el comportamiento de la audiencia. Y acá hablo de audiencia. No estoy hablando... Me voy a acomodar porque estoy agachando. Acá estoy hablando de los que visitan la página, aquellos que han pasado a conocer el material de ustedes. Muy probablemente en otras plataformas lo único que conocen es quién compró y hasta el número de quién compró. Ningún otro dato más. En cambio, acá pueden saber quién navegó en la página, qué hizo dentro de la página, cómo se comportó. Y en base a eso tomar decisiones. Por ejemplo, una persona entró y terminó yendo a un determinado libro. Bueno, ese libro lo voy a poner, lo voy a resaltar más para que más personas accedan. Y un montón de cosas que se puede hacer con una tienda propia. Se pueden tomar mejores decisiones estratégicas, comerciales. Por ejemplo, si tiene un modelo retail más un modelo de suscripción y el modelo de suscripción está tomando más preponderancia, le pueden poner mucho más esfuerzo al modelo de suscripción, resaltarlo, comunicarlo, hacer estrategia de marketing sobre ese modelo. Se pueden ajustar las campañas de marketing con información instantánea. Si alguno maneja campaña de marketing digital, esto es importantísimo. Van a tener en tiempo real entender cuál es el comportamiento de esa audiencia que llega a través de sus campañas. Si una determinada campaña está conformando bien o no. Si está yendo el público a la publicación que queríamos. Si se queda, no se queda, si se va. Toda esa información la pueden tener a través de los datos que le brinda una tienda propia que de otra forma no lo tienen. Si ustedes, por ejemplo, hacen campaña para llevar el público a un libro en Amazon, por ejemplo. Se puede convertir, pero ustedes no lo saben. Y esa persona que ustedes pagaron para que vaya a su libro, luego puede estar migrando a otros libros y terminando de comprar el libro de otro. En cambio, de esta forma, ustedes tienen completo dominio de esa campaña y pueden conocer en tiempo real lo que está sucediendo. Y además, tener conocimiento de cómo es percibido un libro en digital. Por ejemplo, entraron y leyeron la muestra gratis que se ofrece del libro y no compraron. Bueno, algo está pasando con esas primeras páginas que se muestran como muestra gratis. O al revés, entraron, leyeron la muestra gratis y compraron. Entonces, ahí tienen una información muy valiosa y lo van a mostrar mucho más. O compraron y no leyeron. Saben que ese libro se termina de leer en cinco horas y ven que la mayoría está leyendo en una hora. Bueno, ¿qué está pasando? Quizás eso le da la pauta para no renovar con ese autor para un próximo libro. Toda esa información que es muy difícil de obtener con un libro físico, con un libro digital. Teniendo una tienda propia, tienen toda esa información para la toma de decisiones. Y esto es a mí lo que más me gusta porque es algo que creo que toda editorial y todo autor debe hacer, que es formar su propia comunidad. Ustedes van a tener quién está comprando en su tienda. Van a tener ese correo electrónico de la persona que está comprando, cómo se comportó dentro de la tienda, qué compró. Si yo tengo todos esos datos, puedo hacer un montón de campañas de fidelización de esa audiencia y hacer marketing dirigido. Por ejemplo, puedo tener mi grupo de personas que compran novela romántica. Entonces, a ese grupo de personas le voy a estar dirigiendo las novedades en ese género. O tengo un grupo de personas que compraron el libro de un determinado autor. Yo voy a tener todo ese listado de correos y cuando el autor saque un segundo libro, me voy a poder comunicar con todos ellos a anunciarle que el autor ha sacado un segundo libro. Todo eso se puede hacer a través de plataformas como la nuestra. Y se puede hacer, bueno, acá la verdad que las estrategias son infinitas porque todos van a tener quién está ingresando a su página y tomar decisiones con respecto a eso. Y los que manejan redes sociales y demás, es algo que seguramente aprecien mucho. Y después, ¿qué es esto de disponible como servicio? Si uno quería tener una tienda propia hace unos años, no mucho, tenía que contratar a un equipo de desarrolladores que diseñe la página, la implemente y la mantenga. Eso implica un esfuerzo inicial en términos de capital muy grande, tiempo, pérdida de foco de la empresa y, obviamente, un costo de mantenimiento muy grande. Hoy, plataformas como la nuestra permiten tenerlo como servicio. ¿Qué significa tenerlo como servicio? Que nosotros lo brindamos y ustedes simplemente con un fee mensual muy bajo pueden tener la mejor plataforma del mercado para la venta editorial sin un gran costo inicial porque no tienen que pagar ningún fee de entrada, ningún fee de alta del servicio y mensualmente simplemente pagan la suscripción y tienen una plataforma de primer nivel para la venta. No tienen que ocuparse del mantenimiento. Y, además, algo muy interesante. Nosotros trabajamos, como les comenté, con más de 400 clientes. Trabajamos con más de 400 clientes que nos dan feedback. Trabajamos con más de 1.800.000 usuarios finales que nos dan feedback. Entonces, podemos desarrollar la mejor plataforma porque tenemos todo ese conocimiento y un equipo dedicado específicamente a eso. Entonces, en resumen, en esta parte, ¿qué tenemos? Que con una tienda propia pueden tomar sus propias decisiones de modelo de negocio, pueden tener información en tiempo real para la toma de decisiones, pueden crear una comunidad que les va a permitir vender más y vender de forma sostenible, y pueden tener un rápido y económico despliegue de una tienda en minutos, literalmente en minutos. Esto es... Ahora vamos a pasar a la segunda parte que es... Vamos a hablar sobre el libro en el centro y es un poco el core de esta charla. Antes, sí, antes voy a tomarme unos segundos porque quiero aprovechar. Allá, como ven, hay un premio y queremos entregarle este premio a Marta Suárez, que es el... Ella, bueno, ha venido trabajando con nosotros desde los inicios y ya ha alcanzado más de 150 instituciones vendiendo a través de nuestra plataforma. Así que queremos acercarle un premio, así que un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias a Publicala, a ustedes. Yo tengo que salir volada a una reunión, pero la verdad nosotros llevamos más de 5 años con la solución. Vendemos en retail y vendemos soluciones institucionales en América Latina. Hemos alcanzado más de 160 universidades y lo que hemos notado es que nuestra tienda de libro digital va creciendo año tras año con la solución. Nosotros estamos muy contentos porque nos tuvimos que olvidar de toda la parte tecnológica. Nos tuvimos que olvidar de los desarrolladores y lo que conlleva esto. Simplemente nos dedicamos a lo que sabemos hacer, libros y a vender. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias por este tiempo que me tomé. Y ahora vamos a seguir con la exposición. Ya vimos la importancia de las ventas en línea, vimos la importancia de tener una tienda propia. Y ahora vamos a hablar ya de algo muy específico que es principalmente de marketing. Y voy a hablar de un concepto que es el Customer Experience y es la experiencia del cliente. Y acá nos vamos a ir muy al detalle. ¿Por qué? Porque si uno brinda una muy buena experiencia al cliente, eso se traduce en más ventas. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto yo? Acá hay algunos conceptos, hay muchos más. Obviamente cada uno de esos tenemos que ampliar muchísimo. Pero me voy a concentrar en los tres primeros. Si su e-commerce, la navegación es mala y la usabilidad del sitio web es mala, probablemente perdamos muchos clientes. Si el proceso de compra no es simple, vamos a perder clientes. Cuanto más largo y más complejo sea el proceso de compra, vamos a perder clientes. Si yo lo mando a un formulario que inicie sesión, que después vaya a tal lugar, que después vaya a otro lugar a llenar con la tarjeta de crédito, en algún paso de todos esos, el cliente se nos va. Y tener información detallada del producto, información clara, porque tampoco es tener un texto enorme con información desordenada, sino información clara. Y ahora vamos a ver cómo lo hacen algunos. Y acá, ya que hablamos de Amazon, vamos a mostrarles cómo lo hace Amazon, por ejemplo. Por ejemplo, ellos facilitan la navegación al usuario. El usuario aquí probablemente puso en el buscador el señor de los anillos y no puso el señor de los anillos e-book o el señor de los anillos audiolibro. Puso el señor de los anillos. Y después Amazon le ofrece la posibilidad de comprar el libro en cualquiera de los formatos. Todo unificado, todo simplificado para que el cliente tenga que, tenga con los menores pasos posibles, comprar. Y estamos hablando de Amazon que tiene, bueno, no hace falta aclarar toda la información con la que cuenta para poder desarrollar este tipo de interfaces. ¿Cómo lo hace Hachette, por ejemplo? También, otra grande que también sabe cómo vender. De nuevo, un libro y la posibilidad de comprar en los distintos formatos dentro de la misma interfaz. Sin tener que redirigir a las personas a otro sitio. Información clara, justa y necesaria para poder vender. Pero ustedes me dirán, bueno, eso lo puede hacer Amazon porque tiene millones de dólares. Lo puede hacer Hachette porque es enorme. Pero vamos a ver a nuestros clientes. Por ejemplo, Alfa, que se acaba de ir Marta. Ella también tiene un modelo donde el libro físico, perdón, el libro lo presenta. Y luego presenta los formatos para que la gente pueda elegir qué comprar. Toda la parte del libro electrónico está soportado por nuestra plataforma. Entonces, fácilmente, ella con una plataforma ya preexistente, se pudo integrar muy fácilmente con nosotros para vender los libros digitales. Y acá ya le presento, por ejemplo, Planeta Lector Colombia. Esto es un lanzamiento que estamos haciendo ya muy breve. Y esto ya es un desarrollo 100% nuestro. Acá, en este caso, han decidido vender el libro físico. Y la persona en esa misma pantalla puede ir a comprar el libro digital. Tenemos a Tilde. Tilde es una editorial en Argentina que solo vende en modalidad online. Y esta interfaz la ofrecemos nosotros, 100% nosotros. Yo, al inicio, les había dicho que nosotros nos especializamos en venta de e-books y venta de audiolibros. Ahora estamos incursionando en la venta de libros impresos. En el caso de Tilde, ¿qué es lo que hace? Vende packs. Packs que sabe que les va a interesar comprar en conjunto a sus clientes, a sus usuarios, a sus lectores. Y encima vende el libro físico junto con el digital. Tienen un modelo que les está funcionando en vender el libro físico más el digital en la misma compra. Les simplifica un montón toda la operación al comprador. Y, por ejemplo, este también es un desarrollo propio ya un poco que integra todos los formatos, incluso un modelo de suscripción. Se presenta el libro, el autor, abajo, bueno, no se ve, pero está toda la metadata del libro y demás. Y la persona puede elegir si lo compra en edición impresa, si lo compra en e-book, si lo compra en pack. E incluso si se suscribe y lo lee de forma digital a través de una suscripción. Todas esas opciones se integran en una única plataforma, simplificándole el trabajo al cliente. Entonces, eso es mayor conversión a ventas. Y esto es lo que les quería comentar. Luego de siete años de experiencia de trabajar junto a las principales editoriales, hemos dado ese paso a ofrecer ya no un e-commerce para el e-book y los audiolibros, sino un e-commerce que integre el libro físico, el libro digital, el audiolibro. Entonces, en una única plataforma se pueden tener todos los formatos. Se pueden vender con un modelo de suscripción, como les comenté antes, o venta directa. Se puede hacer integraciones con sistemas de IRP, sistemas de inventario, de facturación y un montón de otro tipo de integraciones que ya tenga la editorial. Contamos con nuestra propia pasarela de pagos, sin preocupaciones acerca de los medios de pago. Nosotros trabajamos con los principales medios de pago en todas partes del mundo. Eso se olvidan de tener que estar lidiando con comisiones, con problemas en los medios de pago, con reclamo de clientes. Por eso tenemos una plataforma propia que les aseguramos ventas en todas partes del mundo. La posibilidad de personalizar con el look and feel que ustedes decidan, con los colores de su editorial, con la imagen de su editorial. Todo eso lo pueden hacer con nuestra plataforma. Las estadísticas, como hablamos, los datos son muy importantes. Aquí tienen estadísticas en tiempo real de las ventas, de la performance acerca de las audiencias, cómo se está comportando la audiencia dentro de su tienda. Van a tener acceso, obviamente, a las órdenes de compra y pueden hacer seguimiento ofreciéndole a los clientes visibilidad de dónde está su pedido. Y pueden gestionar envíos locales, envíos internacionales a través de una configuración muy sencilla. Hay editores que aquí, por ejemplo, en España trabajan con envíos gratuitos a partir de determinado monto, o con promociones de envíos gratuitos, o tienen un precio para España continental y otros para las islas. Todo eso es configurable a través de nuestro sistema. Entonces, para resumir, los mejores e-commerce de libros integran todos los formatos. Publicala 360 ofrece un e-commerce completo para vender tanto el libro impreso como el digital. Y Publicala también permite integrarse a tiendas preexistentes a través de las integraciones que ofrecemos nosotros. Muchos, algunos, quizás tengan su propio e-commerce ya diseñado, ya han invertido dinero, pero quieren simplemente agregarle la parte digital, lo pueden hacer como les mostré con los ejemplos anteriores. O tener toda la experiencia completa a través del desarrollo que ofrecemos nosotros. Y por último, acá les voy a dejar unos recursos para aumentar sus ventas. Son unas buenas prácticas de marketing. En el QR del medio pueden acceder a descargar contenido que preparamos nosotros. Es contenido que prepara el área de Customer Success, donde con todo el conocimiento que tiene el área de trabajar con más de 400 editoriales que están vendiendo en línea, desarrolla contenido contando cuáles son las últimas tendencias para la venta online de libros. Así que se lo pueden descargar con el QR del medio. Y con el siguiente QR nos pueden agendar una reunión para poder contarles más acerca de la solución. Les dejo unos segundos para que puedan sacar. Y por último, nos encuentran en el stand del área de servicios editoriales. Es el pabellón H. Al inicio del pabellón H estamos nosotros. Ahí se pueden acercar. Todos los que se acerquen también estarán participando por el sorteo de una tablet. Simplemente dejando su tarjeta de presentación o dejándonos sus datos, ya participan por la tablet. Así que los espero en el stand o me pueden hablar aquí. Y seguimos conversando para llevarlos al éxito. Muchas gracias. Aplausos.